Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor, todos duermen derredor Entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor, todos duermen derredor Todos cantan derredor, clara se escucha la voz celestial Llamando al hombre al humilde portal, Dios nos ofrece su amor Dios nos ofrece su amor Llamando al hombre al humilde portal, Dios nos ofrece su amor Amén Gracias por ver el video.